Sí, el señor... Sí, él habla. Ah, señor, perdone que lo moleste a su casa. Sí, quién habla. Pero algo tenemos en común. Yo soy el padre de una de las chicas que van a ir a Córdoba por el viaje que han preparado por las vacaciones. Ah, encantado, señor. Bien, bien. ¿Usted tiene alguna buena...? ¿El padre de quién es? Perdón, señor. El padre de quién es. No, por... Sí, yo le voy a decir, pero por ahora no se lo digo. Lo único que le pido es que usted me diga qué impresión tiene de la gente que se encargó de esto. Perfecto. ¿Quiénes van, por ejemplo, para controlar? Y todavía no se decidió. Parece que van a ir una madre y un padre. No sé, yo me postulé, pero no... Como yo tengo una hija, quieren que vaya una madre. Ah, pero usted tiene una hija sola. Sí, sí, una nena. ¿Y la deja ir ahora? Sí, sí. Bueno. ¿Pero usted no la va a dejar ir? Sí, sí, va a ir... Hubo bastante despilote con esto del avión, pero bueno, tiene que ir. Bueno, no, ya no se trata del avión, sino se trata de la gente que anda con estas chicas cuidándolas, porque imagínese, la gente si ve una oportunidad la aprovecha. ¡Epa! Sí, claro. ¿Pero qué sabe usted de esto? Y no, es un comentario que me han hecho. ¿Quién? Y como me han dicho que usted no está preocupado porque su hija viaje en esta salida de vacaciones, ¿Usted está completamente de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero tiene que ir la chica. Pero escúcheme... Yo por eso quería ir yo, pero no me dejan. Pero Gustavo, entonces, ¿para qué mierda la deja ir? Usted tendría que haberse puesto un poquito más fuerte. ¿Pero usted la va a dejar ir? Yo la voy a dejar ir. Pero usted es una mierda, Gustavo, porque usted no ha hecho puesto ninguna, ninguna cosa en contra. Paremos un poquito. Tuve un día hoy de mierda... No, no, usted... Me está agarrando escalofrío de escucharlo. No, no. ¿Cómo es el tema? Usted no estuvo un día de mierda. Usted es una mierda. La puta que los parió, pero... Son once de la noche, tengo que escuchar. ¿Está cansada? No, ¿está cansada? Perdóneme. ¿Hola? Hola, sí, sí, estoy acá. ¿Qué pasa? No, no, no. No es ninguna cansada. Como usted también, en sus años jóvenes... Usted no parece el padre de una nena que va a un colegio de monjas, ¿eh? Por la boludez que está diciendo. No, no. Colegio de monjas, pero eso no tiene nada que ver. Las monjas muchas veces se encaman con medio mundo, ¿no? Pero yo le dije al padre, en realidad soy el abuelo de Mariel. ¿La conoce a Mariel? Es mi hija. Claro. La otra, Mariel, que está... Su hija ya sé que es Mariel, pero mi nieta... Sí. ...está en el colegio. Se llama Mariel Figueroa. Sí. No me comentó nada, la nena. Y no veo que esto es un maricón. Usted se... ¿Por qué te vas un poco a la concha de tu hermana, viejo pelotudo? ¿Por qué un poco? Anda mañana al colegio y te cago antropada en la esquina. ¿Qué? En la esquina, no. En la mitad de cuadra, en la esquina... O en la mitad de cuadra. Espera. Para que te vean todos los chicos, viejo pelotudo. Oye, viejo sí, pero pelotudo también. ¿Pero qué me venís a decir? Primero me haces calentar con lo del viaje. Estoy con el culo en la mano de acá. Hasta diciembre que sea el viaje. No, quedate tranquilo. En el viaje no va a pasar absolutamente nada. Podés dormir tranquilo. Lo que pasa es que vos sos el maricón que no te has opuesto esto. Te ibas a oponer sin motivo porque van a estar bien las chicas. Ajá. Pero vos sos un maricón. Vos debés ser un viejo trolo. No. Eso es lo que pasa. Estás recaliente con las chicas. No. Oíme. Es un programa de gran habla que están hablando de las lolitas. Oíme. Oíme. Oíme, eso demuestra que el que está en el asunto del sexo sos vos. Vos debés tener la idea fija. La pija, no la fija. La pija en el culo debés tener. En el orto. La idea fija la tenés en la cabeza. Se dice orto, se dice orto, no pija. Mirá. Mirá. No me hagas poner loco porque encima hoy tú, un día de mierda, tenés que bancarte a vos ahora a las once de la noche. Oíme, Gustavo, ¿por qué de mierda? ¿Qué te pasó? ¿Te chocaron el auto? No, claro, porque vos tenés un día todo tranquilo con los quilombos que hay por la calle. Tenés que venir a bancar un viejo pelotudo que me viene a decir boludeces por teléfono. ¿No tenés un porongo que hacer que venís a romperme las bolas ahora a la noche? ¿Vos sabés lo que...? Me hagas caer mal la comida, viejo pelotudo. Ya ves, y dale con viejo. Este se avivó que yo tengo 92 años. 92 años, pero de puto debe tener, uno tras de otro. No, de re puto. Y no ves que vos mismo lo decís, no me hagas poner loco, la concha de tu hermana. ¿Para qué carajo me llamás? ¿No tenés a alguien a quien joder que me venís a romper las bolas? Yo no te llamo para joderte, te llamo para decirte que vos no te has... Pero en la corta del colegio, pelotudo, y te cargo atrompada, viejo de mierda. ¿Pero y mi para qué...? Aunque me da la última a pegarle a un viejo. Pero no, ¿qué le vas a pegar a un viejo? Te saco el bastón que debes tener y te lo meto en el orto. Ya lo tengo en el orto. Tengo un paragu en el orto, abierto. Lely, vení, atendí a ese viejo pelotudo que me está volviendo loco. La concha de tu madre, no te banco. ¿Qué pasa? ¿Quién es tu mujer? Sí. Llamala. Mirá. Llamala. Anda la puta que te parió, yo no te paso más bola. Llamala. Llamala. Con el loco me vas a hacer atragantar la comida y me voy a morir de un infarto. La concha de tu madre. Oíme, llama a esa prostituta que venga al teléfono. Hola. Oíme, querida. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Y mirá, tu marido está muy nervioso. Sí. Me está diciendo cada barbaridad que yo estoy temblando. Yo no le falto el respeto, no le digo una mala palabra, y vos viste todo lo que me dijo. Sí, pero no sé ni quién habla, ni quién habla. Y bueno, yo te digo, querida, yo te digo, yo soy el abuelo de una de las chicas que estudia con tu hija, que va a ir en diciembre en el viaje de egresado. Sí, correcto. Bien. Entonces, yo le dije a tu marido algunas cosas, no para inquietar. No le dijo, le dijo pelotudo. Ah, espera, espera. Sí, hola. Perdón. Viste lo que me dice su madre. Está muy nervioso, sí, no sé qué pasa. Claro. ¿Qué pasa? Claro, yo, imagínese señora, como le hablo yo a usted, le hablo a él. Yo no soy de decir malas palabras. Sí. De vez en cuando puede haber un... Ay, por favor. Bueno, perdón, disculpe, señor. ¿Qué está pasando, por favor? Lo que estaba pasando ya pasó. Sí. Ahora, yo le diría a usted... ¿Qué ocurre con el viaje, por favor? Sí. Mire, señora, usted tiene una voz muy dulce, es muy seductora. Muchas gracias, señor. Y es preferible... Por favor, ¿me puede explicar qué está ocurriendo? Cómo no, cómo no. Preferible hablar con usted y no con su marido, que es muy nervioso. Sí. Ahora, siempre es así de nervioso, dices que hoy tuvo un día de mierda. Bueno, generalmente en estos momentos está todo el mundo bastante nervioso. Esperá un minutito, por favor. Sí. Escúcheme, señora. Sí. Dígale a su marido... Sí. ...que no insista, o en una de esas, pégale una patada en los huevos, y él ya se va a calmar. Señor, yo le estoy hablando correctamente. Usted me está... Le llegas a decir una barbaridad y te cago atrompada a la concha de tu madre. Oíme, maricón. Si usted me va a hablar correctamente, yo voy a seguir hablando con usted. Señora... Usted está involucrando a mi hija, discúlpeme. No, no, su hija puede estar en la seguridad que todo lo de su hija está bien. Está perfecto. Correcto. Va a ir al viaje, va a estar bien cuidada. Pero no tiene por qué su marido, para alguien que lo llama, para combinar con él y saber hasta qué punto está enterado de todo lo del viaje, y se pone así tan nervioso. Sí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el viaje, por favor? Bueno, nada. Nada. ¿Y entonces... Yo le preguntaba... Le preguntaba a él qué opinión tenía. Pero no porque yo diga que va a estar mal. Sí. Siempre uno está más tranquilo cuando sabe que habla con alguien que está interesado en el viaje y él le dice que está bien. Correcto. ¿Usted es de la empresa? No. No, yo soy vecino de la empresa. Vecino de la empresa. Sí. ¿Y qué opina usted de esa empresa? Y la empresa es muy buena, señora. Nunca hubo inconvenientes. Nada más que me hubo metido a un poquito la púa de que esta vez las cosas no podían ir bien. Y yo averigüé, y es lo más correcto y la mejor empresa que podemos haber contratado. ¿Usted quiso decirle eso a mi marido? Claro. Pero él no me dejó hablar. Empezó a putear porque tuvo un día de mierda. Señora, hágame el favor. Sí. Agárrele un huevo, por favor. Y apriételo. El izquierdo, agárrele. ¿Ahora o más tarde? Bueno, yo creo que más tarde cuando él esté en bolas le va a ser más fácil. ¿Usted no tiene nada que hacer, señor, que llamar a esta hora de la noche para decirle esas barbaridades? Señora, once menos cinco. Recién empezamos a vivir. Usted empezará a vivir. No sé a qué se dedica. ¿Para qué va a dormir, señora, si dormir es morir un poco? Yo opino lo mismo que usted, pero a partir de este momento voy a opinar de diferente manera. Bueno, señora... En estos momentos estoy coincidiendo exactamente lo mismo que dijo mi marido hacia usted. Bueno, ¿usted qué va a decir? Bueno, ¿qué va a decir?